entonces señores vamos a trabajar con el operativo de cambio de tarjeta hoy estamos hoy es martes 5 de marzo cambio de tarjeta de banda a chi dice que si fuiste convocado ven o sea que para lo que sean convocados pero yo lo voy a ser sincero yo les recomiendo para que no se vaya a quedar fuera verdad si su tarjeta si su tarjeta está de cambio vaya aunque no haya sido convocado yo como quiera muchas veces hay gente que no lo logran convocar por su situación de comunicación entonces dónde comenzamos bueno aquí estamos hablando de cambio de tarjeta en santo domingo este en cancino cancino también porque zona urbana santo domingo este zona urbana en cancino el naranjo san isidro san luis san luis son urbana y también tenemos por acá el almirante la cruda bueno hay otro que que no logro leer eso es en el instituto de san luis de 8 a 5 de la tarde qué problema aquí hay uno que no logro leer bueno cancino también entonces seguimos por acá con seguimos por acá con cancino adentro cancino afuera el cachón de la rubia el tamarindo y y al más rosa señores a al na moza al na moza no es alma alma rosa sino al na moza también en prado oriental te dirán santo y que lo que pasa que señores que es un poquito incómodo la lectura de esto porque viene muy pequeño y tengo que acercarme demasiado seguimos todavía no hemos terminado entonces vamos a ver vamos a ver si si lo podemos encontrar si lo podemos hacer de otra manera se me quedan por ahí solamente leí la primera página solamente leí la primera página vamos a ver si ok obligatoriamente tengo que hacerlo ahí obligatoriamente ok oigan lo que vamos a hacer señores vamos a buscar otro mecanismo para la lectura para la lectura entonces ok bueno lamentablemente el caso este será un poquito más largo que lo que como tenemos acostumbrado esta transmisión la quédense por ahí y ahora vamos con la segunda hoja que dice que también en cambio de tarjeta en santo domingo este zona urbana habla de cancino el naranjo san isidro san luis san luis san luis zona urbana ok el almirante eso es ok y por acá tenemos eso la grúa también eso es en en el lugar el instituto de san luis yo creo que se fue el mismo que nosotros acabamos de de mencionar entonces seguimos con momentito señores no se bien preocupen lo importante que la información está aquí verdad lo importante que la información está aquí entonces seguimos con santo domingo o ok santo domingo este zona urbana alma rosa en sancho osama los mina norte también tenemos lo mina sur los tres brazos lo trinitario en mendoza señores eso es en el club de los billeteros que fue donde yo mencioné que habían operativo pero también está por acá san jose de mendoza mendoza el valiente san miguel y villafaro eso también es eso también es en el club de los billeteros de ocho a cinco señores entonces vamos a ver vamos a ver que otro lugar tenemos por acá lo estamos haciendo un poquito lento pero lo importante es que lo estamos logrando eso eso es lo que yo creo verdad eso es lo importante entonces seguimos con seguimos con el siguiente lugar el cambio de tarjeta santo domingo este zona urbana tenemos a brisa oriental faro a colón ellos tienen que que mandarles informaciones con más calidad isabelita juan lópez los las américa la caña hay un lugar que yo no lo puedo ni siquiera leer los los frales los 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 mameyes los tres ojo eh san sulcín los paredones la la ureña y villa duarte villa duarte señores donde eso es en lugar en el parque del este en el parque del este de 8 a 5 eh tienen que saber una cosa que la mayoría de estos lugares donde se estarán haciendo esos operativos eh se harán varios días en los mismos lugares para que tengan una idea entonces seguimos vamos a ver que más tenemos por acá usted me disculpa la lentitud señores pero no estábamos preparados no estábamos preparados para recibir esta información aquí vamos a ver donde toca este ok ok son dos ok son dos seguimos entonces señores con en cambio de tarjeta en santo domingo este boca chica señora la gente de boca chica que habla de boca chica andré boca chica boca chica eh cruce de boca chica y la malena eso es en en la instancia infantil o estancia infantil eh dice bueno de 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 8 a 5 no puedo ver los detalles no se logra leer los detalles porque tiene muy mala calidad eh el documento seguimos en el cambio de tarjeta en santo domingo este Pedro yo hablé de Pedro también pero no tenía los detalles y aquí dice el limón la guayiga el limón la guayiga el pedregal la cuava la estancia los agua aguacates los los garcía eh el yaco también eso es en 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 el multiuso de los cocos kilómetro 28 Pedro Brán de 8 a 5 entonces seguimos seguimos señores eh por acá vamos a borrar esto para que no haya equivocación equivocación entonces seguimos vamos a ver que más tenemos por acá ustedes disculpan la talanza señores pero como les dije la información la subieron ahora mismo enviaron ahora mismo no estábamos preparados entonces tenemos por acá cambio de tarjeta en santo domingo este dice que las en los alcarrizos estaríamos hablando de de los alcarrizos acto de chabón cantarrana la esperanza la fe y la piña la unión las mercedes el limón como los marcianos hay uno uno que no logro ver libertadores libertadores o los libertadores eh nazareno nuevo amanecer paraíso pueblo nuevo residencial los cerros eh residencial los hidalgos sabica valle valle en can dice valle encarnado bueno algo así eh entonces tenemos la iglesia de los mormones en el chucho de los alcarriz ya ustedes saben la gente que sean de esa zona entonces seguimos por acá seguimos por acá señores y vamos a ver qué más tenemos por acá ay 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 un momentico mi gente importante que tenemos la información aquí verdad y entonces tenemos también en santo domingo señores se están desconectando la gente tenemos por acá también en santo domingo oeste santo domingo oeste tenemos bienvenido buenas noches caballona ato nuevo y la ciénaga palave alameda bayona bayona ee mmm dice de alto de herrera bueno hay unos que no logro leerlo enriquillo finca de engombe engombe si ese mismo finca de engombe juan pablo duarte la alta gracia la rosa y los y la caoba mano guayabo san miguel santo domingo country club zona hindú herrera ee iglesia de los mormones eso es la iglesia de los mormones avenida méxico sector iván guzmán y entonces señores vamos a ver que más tenemos por acá yo creo que ya estamos terminando creo que ya estamos terminando solo espero que una próxima vez lo suban con un poquito más de calidad para que podamos tener una buena lectura de la información entonces por acá tenemos también cambio de tarjeta en santo domingo norte en guaricano señores en guaricano lugar no logro ni siquiera leerlo infantil guaricano biblioteca biblioteca infantil guaricano en villamella también habla de sierra prieta señores sierra prieta en el ctc vita bella eso es de 8 a 5 y también santo domingo norte la victoria la victoria en la victoria tenemos a la victoria en la virgen y mal nombre en el multiuso la victoria seguimos entonces vamos a ver que más tenemos por acá ok eso eran los operativos señores al día de hoy yo le pido disculpas por los inconvenientes le pido disculpas por los inconvenientes pero no primero porque el documento que tenía muy poca calidad y se nos hizo difícil la lectura se nos hizo difícil la lectura entonces señores esos eran los operativos quiero que sepan que yo de manera particular de manera particular yo voy a a subir esa información para que lo que le interese ver solamente los operativos que lo puedan ver 아멘 que lo puedan ver